Eduardo Murillo, desde el área de desarrollo comunitario de lo que tiene que ver la municipalidad de Río Gallegos, están organizando y trabajando en una serie de actividades, coméntenos un poquitito, bueno, cómo van las mismas, cómo va su desarrollo, ¿no? Bueno, muy bien, desde esta cartera social digamos que se van intensificando día a día la presencia de lo que es poder llegar a los sectores más vulnerables y tratar de estar al lado de nuestros vecinos que así los requieran. Bueno, podemos comentar que seguimos brindando en algunas bibliotecas populares charlas sobre lo que es contención emocional, destinadas a familias, a adolescentes, a jóvenes. Venimos teniendo ya varias experiencias, la idea es poder darle continuidad y lógicamente ofrecer el servicio a los distintos puntos que tiene Río Gallegos. En ese sentido también estamos brindando lo que son clases de repaso, de apoyo en las bibliotecas populares, los estamos haciendo en FON, en Madres en Lucha, en los LOLOS y acompañando lógicamente con la entrega de lo que es leche, cacao, para que al menos puedan tener una copa de leche nuestros niños, nuestros jóvenes mientras están estudiando o teniendo algún tipo de actividad en esos lugares culturales. Por otro lado también estamos próximos a hacer una nueva entrega de libros en estos, estimamos que va a ser en estos días que conmemoramos un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Somos conscientes que cada libro a cada persona le da vuelo, le da creatividad, pero también es una herramienta importante para seguir construyendo la libertad que tanto necesitan nuestros conciudadanos. Vamos próximamente a iniciar un nuevo trayecto de capacitación a nuestras promotoras sociales y a nuestro personal administrativo a través de articular con otros organismos del Estado Nacional. En el día a día seguimos haciendo a través de nuestras promotoras sociales lo que es actualización de documentos en cuanto a la exhibición impositiva y también con algunas limitaciones lo que es el reparto por los barrios más alejados de lo que es agua y carbón. Bueno, en este sentido me iba a detener en lo que tiene que ver con el carbón. Bueno, hay una situación conflictiva que esto demora la entrega y preocupa teniendo en cuenta obviamente ya las bajas temperaturas de nuestra ciudad. Así es, como bien dice estamos con muchas limitaciones y bien se lo está tratando de hacer mediante las jefaturas del servicio operativo, la entrega, esto hace que demore mucho más tiempo. Ya estamos analizando y esperamos en los próximos días poder idear un plan estratégico y alternativo para que pueda llegar a los vecinos lo que es principalmente el carbón para calefaccionarse. Por último continúan con lo que tiene que ver con la entrega de alimentos también. Así es, también los estamos haciendo. Casualmente en este caso llegando a este mediodía, en el día de hoy hemos hecho entrega a cerca de 7 bolsones, aproximadamente estaremos hablando de casi a 40 personas, o sea, nucleados en grupos familiares, ¿cierto? Y lógicamente seguimos haciendo las entregas. La idea es el protocolo frente a un requerimiento, se avisa a nuestras promotoras sociales, hacen las visitas en los lugares y luego se trata de garantizar la entrega, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer la persona que lo necesita? ¿Acercarse aquí? Acercarse al centro integrador municipal más cercano, poder allí poner sus datos, inmediatamente se enviarán las operadoras sociales, harán el relevamiento, que en esto yo digo casi el 95% de las familias que acuden dan con el perfil, digamos, del requerimiento. Gracias. 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 Gracias.